Hola gente, seguimos con la séptima parte de Resident Evil 2 Habíamos quedado aquí cuando estábamos usando a Ada A Ida, porque a Leon lo mataron, lamentablemente no, le dispararon y está herido Y estuvimos hablando con la doctora que lamentablemente se cayó No es que Ada la haya botado Y sigamos a ver qué encontramos La 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 Ay, you, hay un muerto ahí Here's holding something Está, tiene algo, dice I don't need this right now No necesito esto ahora, ya Parece un libro No necesito esto ahora Esto lo vamos entonces a usar cuando volvamos con Leon Si es que no muere de hemorragia por el disparo Quien sabe Todos saben que no va a morir si ya por algo aparece en Resident Evil 6 Y en el 7 y en el 8 y en todos los Resident Evil que vienen Will you go down the ladder? Bajará las escaleras? Si Está grabando esto, si Ya ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Fine Ya por lo menos estoy en Fine, no me pusieron en Danger ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que ir a buscar a Ada Por acá se iba A ver, vamos ¿Qué va si voy por acá? Tal vez no me dejé ¿Va un ascensor esto o qué? No sé qué Bueno, entonces vamos Tengo todo el pello sangrando Disculpen si tengo como cara y paja Acabo de despertar Donde yo creo que este es el primer video que grabo tan temprano Son las 10 Generalmente ahora debería estar Raja durmiendo Pero No sé por qué Me dormí temprano ayer y me desperté hoy día a las 4 de la mañana Y de ahí que no duermo Así que me dieron ganas de grabar porque estaba medio aburrido Acá hay un cuerpo Dice It's too dark to see what's inside Es muy oscuro para ver lo que está dentro Y acá arriba que tenemos Unos guardias muertos Ah, estos son los guardias que vimos en el video de antes Will you take the wolf medal? Tomará la placa de la medalla del lobo Yes Y balas de escopeta Que también las tomaremos Gracias señores soldaditos Ahora, ¿qué hacemos? Ya no podemos subir Está el ventilador Ah, hay una araña ahí Está el ventilador prendido Así que no vamos a poder subir Entonces aquí vamos a tener que Hay otro soldadito muerto ahí There are several bullets Hay muchos hoyos de bala aquí Ah, ahí en la pared ya Pero este soldadito creo que gastó todas sus balas Aquí hay otro muerto más No me dejó nada el cagado Y justo hoy me tiró un Un mojoncito a la araña Te cagan en la cabeza y te envenena creo Aquí tenemos otra arañita más Más arañitas Oye, no Concha tu madre Araña culia Y aquí tenemos Clarence de identificación De device Es un dispositivo de identificación Un lobo y un águila Están atados Al dispositivo Ya que bueno que tenemos Las medallas del lobo Así que vamos a usarla Para que Guardarla Es solamente un espacio más Que vamos a tener Así que La uso al tiro Y sigamos La otra medalla estaba recién Donde estábamos con Eida ¿Se acuerdan? Donde había un doctor muerto Y tenía una cosa brillando ahí Esa es la otra medalla Pero ¿Cómo vamos a llegar allá? Ni puta idea A ver No No Puta que soy vueta Ok Deblámonos La 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 Tenía que traer la palanca Ahora me acordé O sea la manivela O sea la manivela Arañas Arañas culiadas No me tiren su puto veneno Uff, ya Hello Hoy son las mensas Re cagadas de araña Con Chitumarín No sé cómo Leon Pasa por al lado Y va a ir re cagando Vamos a tener que traer Un Tanax Ya, entonces Tenemos que volver Acá Donde estaba el baúl Para recoger la manibra Y después volver Otra vez para allá Bueno, pero Esas son cosas De los Resident Evil Es Brim, brim Brim, brim Brim, 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 brim Ok, entonces Creo que voy a dejar esto aquí No lo necesito Y me voy a llevar Unas manibelas Ahora sí Estamos bien La escopeta Sí, estamos bien Creo que ya no Hay que guardar más La escopeta Va a ser útil De ahora en adelante Brim, 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 brim Por ejemplo Con la araña Sirve la escopeta No debería ser la pistola La pistola Solo con zombies Tun, tun, tun Y con estas cosas Más grandes La escopeta Ya Pero No nos preocupemos Aún por la araña Esta Que es fácil esquivarlas Ya, entonces Aquí no puedo hacer nada Cierto No me va a dejar No sé Lo que sea No, porque está girando Ya Hola Uy Pensé que me iba a atacar No me caigues en la cabeza Please Y ahora sí Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Tenemos un puente Que no podemos hacer nada Porque está trabado Así que Vamos a Usar la danza La manivela Danza la manivela Bueno Ven, entonces Ahí bajó el puentecito Y vamos a poder pasar Hay una cosa Para grabar ahí Oh Ya me acuerdo De esta parte Creo Sí Tan, tan, tan Prepárense gente Porque creo que se viene Una parte intensa ahora Vamos a guardar esto Y tenemos Una cosita Para grabar Si tuviera Pero hay ahí Ah, ya No me deja grabar Porque no tenía cinta Pero aquí justo Encontramos una cinta Así que vamos a Guardar Checking memory card En el 5 Now saving Pip, 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 pip Water Pool Piscina de agua Ya Ahora Voy a subir la escalera O sea La La cosa esta Por mientras O sea Por si acaso No sé si hay que subirla o no Pero Mejor la subo Bueno Ya 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 No puedo adelantar Esto no ¿A qué le importa Ver una escalera Subiendo? O sea Un puente No sé Lo que sea Ahora sí Vamos a ver Si es que esta es la parte Que yo recuerdo Que se viene medio Intensa Y Si Esta es La 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 Miren Esto es como un túnel Que tenemos aquí Dice It's a high pressure And gas cilindral Dice que es un cilindro De alta presión De gas Pero No lo puedo soltar Aún La 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 ¿A qué le está disparando? Oye Un cocodrilo What? Chon 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 Oh oh Leon Corre mierda Que viene el cocodrilo ¿Por qué todo a mí? ¿Por qué no persigue a Aida? Oh ya Entonces ahí soltamos el cilindro El cocodrilo debería De agarrarlo Cocodrilo Apúrate Antes yo no sabía Que hacer Cocodrilo Agarra el cilindro Ya Ahí lo tiene en su boca Entonces Cocodrilo Hasta la vista Baby ¡Pum! ¡Uy! Quedó bonito Bonitamente reventado Y Hola Conche tu madre Esta parte Así que Me asustó La primera vez Que lo jugué así Porque me mató Pero me acordaba Que había que hacer eso Así que ahora No problem ¿Qué es esto? A safety lock device For running on case O sea de emergencia ¿Lo soltará? Sí Entonces ahora abrimos La puerta Comping Espero que Aida Siga ahí La buena siempre se arranca Y Creo que No está Ven Se fue la buena Ah no Ahí está Creo que aquí había algo Cinta para grabar Me acordaba también de eso Y sigamos investigando Tal vez hay algo más ¿Quién sabe? Parece Basura Ya ¿Cómo había un cocodrilo Viviendo aquí? Pobrecito Estaba todo estresado No tenía ni espacio Para moverse Ya que el buen Medía como 5 metros No, no hay nada más Hola Aida Oye Debería pegarle un salpazo Así ¡Pam! Me dejaste botado Mierda Y yo con un balazo Esta herida de bala No está haciendo las cosas más fáciles Espera Leon Te parcharé Te parcharé Ya, por lo menos nos curó Dijo que se lo debía No lo menciones Acabo de descubrir Que John está muerto ¿Qué? No importa Solo salgamos de aquí Mientras Antes mejor Ya Creo que Ada No tiene muchos conocimientos De enfermería Ya que le puso la venda Encima de la ropa A Leon Eso no tiene mucha lógica Pero bueno No importa No nos fijemos en detalles Eso es algo que toda la gente molestaba Porque tenía la venda puesta Por encima de la ropa Bueno, entonces Estamos nuevamente aquí Donde fue Donde se cayó la doctora Y ahora sí podemos Agarrar la cosita esta Que es la placa del águila Creo Sí ¿Vale a tomar la medalla del águila? Sí Y esta cosa Este doctor creo que O sea, este cuerpo No sé lo que sea No, no tiene nada Pensé que tenía bala o algo Dice que En el manager O sea, diario del Manager de las alcantarillas 28 de junio It's been a while Ha pasado un rato Pero vi a Don hoy Y hablamos Después de completar nuestro trabajo Él me dijo que tenía Que estaba enfermo En cama Hasta ayer I really doesn't come as much as Dijo que no me sorprendió mucho Por lo mucho que trabajaba aquí Estaba sudando como un caballo Y seguía Arañándose el cuerpo Rascándose el cuerpo While we were Mientras hablábamos Ah, este Es el mismo tipo Que nos encontramos En la Magnum ¿Se acuerda? Cuando nos encontramos En la Magnum Había una nota También que hablaba De este tipo Había vez que Le pregunté Si estaba caliente Mmm But he just looked at Pero solo me Miró riéndose ¿Qué pasa con él? De todos modos 17 Uy Chato madre ¿Por qué tanto texto? Mierda Ya Julio 7 Shai Farron Has been visited El jefe Iron Ha estado visitando El laboratorio No sé Qué está haciendo La verdad Pero se parece a la muerte Dice La expresión de su cara Ha sido más Que el usual Ha sido más No sé qué Que el usual Creo que es porque El doctor Vinkin Por las Ah Por las Peticiones Imposibles Del doctor Vinkin El jefe Tiene mis Empatías Después de todo Lo que ha hecho Por la ciudad Él no Merece esto Yo rara vez Bebo Porque Soy El no sé qué Del cementerio Buta My English My English Sucks I don't suppose I have much To complain about Since this is how I make my living Chef Irons Coming late today Looking rimer Than my new self I try to Joke Win With The Sheer Him Habla puras Cagá Este concha De su madre Que el doctor Creo que este guante Enamorado Del don Y del Y del Del Chef Irons Y bla 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 Este guante Como que le gusta Pelar a la gente Es lo único Que habla del diario De más gente Que el guante Enfermo Que el chef Irons Se parece a la muerte Pura wea Ay 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 Aparte que hombre El culiao Osea Que clase Que clase De hombre Escribe En un Su jugadita En un diario Ay querido diario Hoy vi al señor No se cuanto Yusha Y que el señor Se veía enfermo Ay ay Buen maricón No vaya Pero no decía Nada importante La nota Tal vez si Tal vez decía Lo más importante Del juego Y yo no lo leí Lo intenté Por lo menos Pero eso Lo malo De jugar Juego en inglés Pero lo bueno Es que se ve mejor Así que Subamos nomás Y tampoco A quien le importa Creo que se importa Pero Whatever La 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 Aquí están Los billitos Ya no están Bajará Si Lo bueno es que Ada sigue Siguiendome Entonces Que hacemos Ahora Tenemos dos opciones Podría ir a la No Tengo una opción Nomás Vamos al tiro Nomás A dejar la La medalla Oh Zombies No me gusta esto Oh Ada Corre que vienen Los zombies Te van a comer Ya por lo menos Ada igual sabe esquivarlos No se queda ahí Para como tonta O le dispara Gastando balas Y aquí están nuevamente Las putas arañas Ya por lo menos Creo que Son dos Así que no es tanto problema Vamos a poner Rápidamente El cosito aquí Y ahora debería De El agua Um Pararse Ya Sigamos entonces Tu 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 Estamos avanzando Estamos avanzando Estamos avanzando Estamos avanzando 15 minutos Ya todavía Nos queda Harto tiempo La 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 Oh oh Que fue eso No me gustó Para nada Ese sonido Y lo peor Es que no me acuerdo Lo que sigue Ay no Creo que la cagué Creo Creo que Si Oh my god Esta parte Si bien es difícil Que hay acá Acá hay algo Porque la cámara Como que me apunta Como si hubiera Alba Que hay algo Se ve sospechoso Esto no hay nada A ver No creo que esta parte No esto no es Aún O si I don't remember A control planner For the script Will you turn the power Yes Dice que hay un panel De control Para esta guaya Que tenemos enfrente Lo encenderás Si Entremos entonces Espero que no nos salga Ningún monstruo gigante Ahora Aunque Lo que yo recordaba No era ahora Era después Si ahora estoy cagado Porque no tengo Ni siquiera hierbas Trencito Ay mierda Oh oh Que hago yo ahora Por favor que no tenga Que salir Ah viene ahí Cuidado Aida Por lo menos predecible Porque sale como Con un Ahora viene por acá Tengo que dispararle Saben que no me acuerdo De esto Ya Se fue Uff Aún creo que no hay En la pelea Ya estamos salvados Entonces Si porque me extraña Que siempre Antes de los jefes Te dejan Un este Para grabar Para dejar Guardado Y ahora no había ninguno Entonces me extrañaba Que Hubiera una pelea Con un jefe Por eso Pero no No era nada Así que don't worry Calm down People On the street People on the street It's the terror of knowing what is Oh de esto si me acuerdo A Floregon Dice que es una pistola de bengala Aquí creo que hay que usar el encendedor Y nos va a revelar una llave Y esa llave Y esa llave Nos va a llevar A no se donde chucha Mira aquí va a brillar ahí En el suelo algo Ven Ahí está brillando De eso me acuerdo Que tenemos aquí Esta llave Wbox key Hoy creo que esta llave Era importante O sea es como un secreto Pero lo malo es que no me acuerdo Donde se usaba Ya no importa Sigamos Oh oh Zombies Hola Chao Pum 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 Ada Podría gastar tus balas también Oh Uy Muere Ada Atrás tuyo Disparale Esta buena le dispara Cuando el monstruo Está como a un centímetro De distancia Ya Mejor Así hacemos que ella dispare Miren Jaja Y yo no gasto balas Tu 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 Uy Ah Pensé que era un zombie Ya O sea que la ada Era un zombie Que me venía a comer Que hay aquí Creo que la cagué Era por O sea Es por acá Pero por el otro lado Creo que hay balas O algo así Si así que devolvámonos 19 minutos Pero No voy a terminar esto Hasta encontrar un Guardado Esas son las reglas De esta guía Hola señor zombie Te dejo a Ada Para Que te entretengas ahí Y yo Pues me quedo aquí Mirando La mato No Ada Mátalo Gracias Ay Puta Zombie de mierda Campero Ada Haz tu trabajo Mientras yo me quedo aquí Observando ya Yo vigilo Y tu mata al zombie De acuerdo De acuerdo De acuerdo La 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 Oh que bonita Vared Lo mataste Si Gracias Ada Ahora yo me quedo Ahora yo me quedo con Lo que hay acá Que no hay nada Oh oh Shotgun parts Tenemos esto Parte de escopeta Que combinamos Con la escopeta Y creamos una super Mega escopeta OP Revienta zombies Ada Haz tu trabajo Gracias Perra Ahora vamonos La 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 Eh Tenemos A ver Esta escopeta Cuanta capacidad De balas Tiene Ah Siete 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 El máximo Ya Jejeje 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 Unhappy Tengo arma nueva Osea no arma nueva Pero arma mejorada Sigamos entonces Tu 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 Escucho zombies Escucho zombies Se puede avanzar para allá No para allá No hay camino Oh 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 Ada 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 Hay un zombie Ya Yo te cubro Ada Pero zombie Mierda Ven para acá Weonado Ya Ada Tiene dos zombies Ahí Cuidado No Acá vamos a tener Que ayudarle un poco No quiero gastar Mis preciadas balas Uh Uh No 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 Acá hay un zombie Oh Lo sabía Lo sabía Lo sabía Casi me va a matar El weon Y me quedé sin bala Que tenemos aquí Dos hierbitas Debería llevarlas O no No Investiguemos bien todo Antes Hola señor zombie Esquivables Que si Y a Ada Encima no le hacen daño Así que está Ah No hay nada más Debería haberla Llevado las hierbas Ya pero por lo menos Sabemos que hay hierbas Así que si necesito hierbas Podemos bajar Y agarrarlas Y agarrarlas Esta Esta es la parte Si que se viene difícil Ya Y por lo menos Llegamos Oh Que bonito lugar Para terminar Esta parte Ya Aquí tenemos Balas de escopeta Tenemos aquí Un cargador Para la magnum Magnum bullets Que más Tenemos Un spray Ven que me están dando De todo acá Y aparte Hay un punto para guardar Que significa eso Si Significa que en la próxima parte Se vendrá una pelea Una pelea difícil Ya Está intentando agarrar esta Bueno Tenemos Una ink ribbon Y A ver Debería dejar listo Todo para la siguiente parte Miren Las balas Las digo La pistola No me va a servir La manivela Esta tampoco me sirve Los sprays Si Si me sirven Esta cosa Combinémoslo Hoy Tengo varias Pero aún no las voy a botar Porque la necesito Y No La verdad No creo que necesite La magnum Creo que con pura escopeta Puedo hacerlo Así que Vamos Así Con dos Spray Esta llavecita No sé dónde usarla Así que mejor no la guardo Y con pura escopeta Ya Entonces vamos a guardar Y por mientras Les digo Gente Que Dejaré esta parte Hasta aquí Espero que les haya gustado Si es así Pueden dejar Su like Comentar Que es lo más importante Y suscribirse Me salió Como reactuado Eso Pero bueno Leon A 09 Factory Entonces gente Ahora sí Nos veremos En la parte Número 7 O 8 De Resident Evil 2 No sé Adiós 2 5